Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, Karen, la reciente eliminada del desafío 20 años, estuvo en Día a Día. Confesó que ella sueña con ser modelo profesional. Allí, en Día a Día, fue sorprendida por Belki Arisa, una experta en modelaje y con una academia, ya que maneja una escuela de modelaje muy importante en el país. Allí, la profesora en modelaje le dio muchos tips para que Karen mejore su técnica y pueda mejorar cada día más. Karen, por su parte, muy emocionada, ya que no se esperaba que en Día a Día le dieran semejante sorpresa. Allí, Belki Arisa le da clases de modelaje a la recién eliminada. Y le dan la sorpresa que le han regalado una beca para estudiar modelaje en la academia de la modelo Belki Arisa, dejando a Karen sumamente sorprendida. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Det Voices dite ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios emociones, www.me principale uso database, związales,求bus, glamour sostén, visita y Gracias por ver el video.